Hola, buenas tardes, mi nombre es Yuli, soy una transexual latina de Cuba, que aproximadamente desde hace cuatro años vivo aquí en Grecia. Hoy voy a contarles un poco sobre mi historia, cuán difícil ha sido el trayecto de mi vida hasta llegar a este punto. Hoy me siento una persona diferente, una persona muy feliz, con mucha confianza, con muchos deseos de vivir, que es lo más importante. Me siento una persona vencedora. Hace cuatro años cuando yo decidí dejar mi país para ir a tierras de libertad, tierras de prosperidad por el tema de mi condición sexual, por el tema de mi color. Inicialmente mi principal destino era España por el tema del idioma, que es mi idioma materno. Pero al llegar aquí a Grecia, con ya muy pocas ganas de vivir, muchos deseos de continuar adelante. Una persona joven como yo, ya era tanto lo que había pasado para llegar aquí que no tenía fuerzas para continuar y lo único que pensaba era en dejar de existir, de ser carga para la sociedad porque así me he categorizado en varias ocasiones. Que somos una carga para la sociedad, las personas como yo somos una escoria social. Ese es el estigma que nos han creado la mentalidad, pero no es así. He pasado por varias organizaciones, pero cuando llegué por primera vez a Solidaritinados, aquí en Atenas, desde que entré por la puerta, con muy pocos deseos de hablar o con miedo a expresarme, desde la persona que limpia hasta la persona que me atendió, es una profesionalidad, una eficacia, un sentimiento. Puedes sentir de que no existe la discriminación, ni por género, ni por color, ni por religión. En Solidaritinados expliqué mi problema en la entrada con la recesionista, como bien había dicho, e inmediatamente me atendieron los trabajadores sociales. Legalmente me brindaron su cariño, su apoyo, porque somos personas que necesitamos eso. Más que una protección necesitamos un cariño, personas que nos entiendan. Expliqué mi problema, que era problema legal, que estaba de forma ilegal en el país, que no tenía acceso a medicamentos, a hospitales, a medicinas. En varias ocasiones sufría de crisis de pánico, ataques de depresión, de ansiedad por el tema de la discriminación que estaba pasando. Inmediatamente, en cuestiones de días, recibí la legalidad. Aquí mismo, en este centro de Solidaritinados, tuve mi AMCA, mi PAIPA, mi Servicio Médico, mi AFIMI, que es el Seguro Social. Fue una alegría inmensa de ver cómo las personas se preocupaban realmente y lo hacían con mucha rapidez. O sea, vi la posibilidad, porque aquí en esta organización tienes la posibilidad de un departamento de empleos. Inmediatamente me dieron la posibilidad, aquí en Solidarity, de pasar cursos. Pasé un curso de economía y finanzas. Primera vez en la vida que tengo acceso a ese tipo de cursos. Pasé ese curso e inmediatamente comencé a hacer citas para tratar de encontrar algún trabajo que me asesorara. Ahora estoy haciendo los trámites para comenzar la escuela. Pienso que es un detalle muy bueno porque quisiera hablar el griego perfecto para después tener mejores oportunidades de empleo. Y mi objetivo desde el primer día que entré en Solidarity fue obtener la protección internacional. Hoy me siento uno más, una más. Me siento parte de este país. Siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad. Siento que he nacido aquí, en Grecia. Siento que esta es mi patria, que este es mi lugar. Y pienso estar por muchos años al lado de este colectivo de personas maravillosas del Centro Solidarity Now.